Si el amor no tiene edad, ni razones ni porqués, si es como una enfermedad que se adueña de tu piel, qué delito cometí, sólo muerte, pena de amor y muerte. ¿A quién le importa tu vida y la mía? Tú me has dado juventud, yo toda una vida. ¿A quién le importa mi forma de quererte? Si el delito fue el amor, por favor, pena de muerte. ¡Lonardo! No se moleste por correrme porque ya me estoy yendo. Tú no te vas a ninguna parte. ¿Después de lo que le conté? No solo no te vas, aquí te esperas a que regrese la doña para que se lo digas tú misma. Muy bien, claro que se lo digo. No tienes derecho a tratar así a Braulia a felicitar. Y no te atrevas a repetir lo que dijiste de mí. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Qué pasa aquí? Desde que te quitaste el luto pareces otra. Te ves más joven, más bonita. Usted también se ve muy bien, profesora. Por usted no pasan los años, ¿eh? Pero que me voy a ver bien. Lo que pasa es que me ves con ojos de cariño. Pero qué barbaridad. Se nos ha ido el tiempo volando. Voy a ver que Plácida nos prepare algo de comer. No, no, por favor no se vaya, doña Hipólita, quédese. Necesito que me escuchen las dos. Desde que llegaste me di cuenta de que traes una preocupación muy grande. Habla con toda confianza, Leonardo, desahógate. Estoy profundamente enamorada de un joven de 20 años. Ya me había llegado ese rumor. Pues a mí no, porque no me habías contado nada tú. Ay, mamá. Si lo hizo para no hacer un chisme, se le agradezco a Gildarda. Sí, pero yo todavía de taruga, preguntándote por Hermilo Jairis. Enamorarse es lo más hermoso que le puede suceder a un ser humano. Sí, lo sabré yo. Vivimos juntos. Como marido y mujer. Cuando mis hermanas lo supieron, me volvieron la espalda y el padre Aseo me niega la absolución. ¿Y por qué no te casas con él? Yo no puedo ser madre. Genaro me quiere. Yo sé que si lo sabe, de todas maneras se casaría conmigo, pero sueño con que tengamos muchos hijos y temo que si no se los doy, tarde o temprano me dejará de querer. Yo creo que no debes hacer caso de la gente. Vive tu vida. ¡Eso! Ya te sacrificaste una vez cuando eras adolescente y nadie te lo agradeció. Defiende tu amor. No renuncies a él. No cometas dos veces el mismo error. Váyanse lejos por un tiempo. Ya, ya lo había pensado. Con el tiempo, aquí se van a olvidar las cosas. Ya verás. Ustedes disfruten mientras les dura el embeleco. Viajen, como dice mamá. Ya después ni dan ganas. Qué bueno que Dios me iluminó y vino a hablar con ustedes. Ahora lo veo todo más claro. De algo sirven los golpes que una se lleva en la vida. Dímelo a mí. Te hago bien, Arcadio. Para Leonardo esto puede ser un golpe muy duro. Justo cuando está decidida a enfrentarse al mundo por lo que siente por Genaro. Quizás sea mejor que antes hables con él. ¿Qué me va a decir? Que la muchacha lo encerró y lo comprometió en su hombría. Genaro es joven. Tú sabes lo que es eso. Pero puede estar arrepentido. Lo que yo quisiera es que mi niña no sufra luego de peores decepciones. Doña Leonardo ya es una mujer. No te olvides de eso. Ella sabe todo lo que quiere decir la diferencia de edades entre ellos. Lo peor es que en un momento como este... ...las intrigas de una muchacha tan narizca como Indalesia... ...se anden paseando por toda la casa. Entonces lo mejor sería que se fuera lejos y ya ni volviera por aquí. ¡Ay, santos del cielo! Ayuden a esta vieja tonta a pensar bien las cosas que debe de hacer. El viaje. Ese es el que nos va a salvar. Que se vayan ellos cuanto antes y el problema se acabó. ¿Será? En este pueblo no están permitidas las peleas callejeras. Y menos en el templo de Dios. Eso dígaselo al fuereño, padre. Yo ya lo sé desde antes. Pero Braulia Felicita dice que la estabas molestando. Es cierto, padre. Él empezó todo esto. Genaro solamente llegó a defenderme. A ver, vamos a tratar de aclarar de una vez esto que está pasando entre ustedes. No hay nada que aclarar, padre. Es simplemente que Palemón ya no me esté molestando. ¿Llamas molestar a lo que antes llamabas acompañar... ...y que por cierto no veías con manos o ojos? Al contrario, padre. Por lo que se veía le encantaba. ¡Tú no te metas en esto! ¿Y qué? ¿Tengo la obligación de aceptar ser su novia por eso? Yo ya no lo quiero. ¿Es un pecado eso? Está bien, padre Oseo. No tiene por qué poner en vergüenza a nadie de los aquí presentes. Perdóname, Palemón. Estaba muy nervioso y me desquité contigo. Quiero que sigamos siendo amigos. No tengo ningún otro interés. ¡Palemón! Gracias, Genaro. Me salvaste. Pues ahí te dejo con tu salvador. A ver cómo le haces. No se apure, padre. Palemón está sido atrabancado y mal encarado. Pero luego se tranquiliza. Ya me tengo que ir. ¿Te das cuenta de lo que te decía hace un momento, Genaro? Y esto es solo el comienzo de lo que puede pasar contigo. Son de Valdomero. Me pidió que te las entregara. Gracias, Genaro. Ya le dije que no voy a hacer correo entre ustedes. Fue el último favor que les pienso hacer. Ahora, olvídate de que yo sé nada de todo esto. Querida Priscila, cuando me enteré del sacrificio que hiciste por regresar a Ana Watson, mi corazón se supo para siempre hermanado con el tuyo. Desde antes eran como dos relojes latiendo al mismo tiempo. Pero ahora son uno solo. Siente, mi amor. Cómo palpita mi cuerpo todo al pensar en ti y al escribirte estas líneas. Siente, mi amor. Cómo palpita mi cuerpo todo al pensar en ti y al escribirte estas líneas. Estaré pendiente de lo que me quieras decir. Espero más a través de Braulia felicitas que por Gumaro. Al que guardo cariño por su gran gesto. Pero al que no siento muy apegado a nuestro afecto. Tuyo para siempre y por siempre, Baldo. Ahora sí que no entiendo lo que les pasa a esas dos. Si vieras con cuánta insistencia me pidió Porfiria que la fueras a ver. Y luego, ¿para qué te diga que se había equivocado? Es que Porfiria le sabe algo a Rutila. Y pues no quiso que nadie más lo supiera. Ay, pero qué ha de ser. No seas curiosa además. Si ellas no quisieron, ahí se muere el comentario. Como tú digas. Pero a mí no me quitan de la cabeza que las dos ya están tocadas por la locura. Por eso no te preocupes. La locura es como la muerte. Tarda, pero llega. Muy bien. Después de la pena que me hiciste pasar delante de Martín a la perra, supongo que me vas a explicar qué es lo que está pasando en esta casa. Gracias por decirles que se fueron. Tu vergüenza es la de las dos. Si algo has hecho mal, es como si las dos lo hubiéramos hecho. ¿Y bien? Es que me asustó el empleado de Hilario, el carpintero. Él fue el que dijo que la madera con harina y levadura, quién sabe qué le podría hacer a los huesos. Por eso la cambié por la nueva. O sea, sé que tú eres la ladrona misteriosa. Nada la robé yo. Se robó a lo que no esté. Como si lo fueran. Ni para mí fuera. Si no vas a decir nada, te llevo. Sí. Para que veas. Mi amor. ¿Papá? Hija. Mamá. Oye, yo ya estoy ansioso. ¿Cuándo vamos a ver lo que están haciendo? Genaro dice que como en dos meses. Tenemos que aprendernos de memoria todo lo que vamos a decir. ¿Y cómo se llama el zainete? Ya no va a ser zainete. Vamos a salir en la leyenda de Characatan y Churincia. Ah. Esa es muy bonita. A mí me la contaba mi abuelo, don Ramiro Serna. Me acuerdo que me gustaba mucho. Bueno, y hablando de otra cosa. ¿Qué ha pasado con Palemón Morales? Hace mucho que no viene a visitarte. Es que yo no quiero que venga, papá. ¿Qué culpa tengo yo si no lo quiero? Tendrían que haber visto lo que sucedió hace rato cuando salimos del curato. Genaro Unqui me defendió como todo un caballero. ¿De qué te defendió? ¿Alguien te atacó? Como atacarme no. Pero sí me estaba molestando. Justamente Palemón. Voy por un agua de lima. ¿No gustan? No, hija. Gracias. No, gracias. Con permiso. Pobrecita. ¿Cómo va a sufrir cuando sepa que Genaro anda en Dares y Tomares con Leonardo da Ruan? Pues será bueno que se desengañe de una vez. ¿Ves? Así con esta tabla está mejor que con la otra. Que estaba bien sucia. Rutila. Dime la verdad. Pero quiero que seas sincera conmigo. ¿Realmente tú crees que mamá Jacoba, quiero decir, los restos de mamá Jacoba, pueden estar cómodos? ¿A poco tú crees que estarían mejor guardados como estaban? Rutila, sé... Sensata, por Dios. Deja que se quede conmigo. Así podemos platicar. ¿A ti en qué te molesta? Está bien. No dejes que Oralia entre en tu cuarto. Ni ella ni nadie. Ya ves. No le quedó de otra. Te lo pongo. Hace fresco. Pensamos ir primero a la capital y luego al mar. Creo que estaremos fuera cosa de un par de meses. ¿Estás segura de que eso es lo que vas a hacer? Sí. Completamente. Va a ser lo mejor para no tener que enfrentar los prejuicios de todo el mundo. Bueno. Pero la vamos a echar de menos. Así haya mucho que no se ha ausentado usted por tanto tiempo. Me voy muy tranquila, créame. Dejo todo lo mío en muy buenas manos. Se agradece la confianza, doña. Perdón. Perdón. Algo quiere usted decirme, don Arcadio. No se quede con nada, dígamelo. Uy, doña. Mira, yo sé que Genaro la quiere a usted mucho. Y usted a él, pues no se diga, ¿estamos de acuerdo? Estamos. Porque, bueno, pues usted ya sabe cómo son las cosas. Hay gente que no pierde oportunidad para meter cizaña. Ya me di cuenta. Al pobre Genaro le habían dicho que yo le mandaba cartas de amor a Hermilo Jaimes. ¿Por qué no se casa usted con él? Y se quita de problemas. Usted debe acordarse de cuánto deseaba, don Rosendo, tener un hijo. Deseaba un hijo varón que llevara su nombre. Sí, sí, muchas veces hablamos de eso, el difunto y yo, sí, señora. Casi todos los días me preguntaba si ya estaba yo de encargo. Cuando fuimos a la capital me llevo con los mejores médicos, con especialistas. Todos nos dijeron lo mismo. Soy estéril. Nunca podré tener hijos. Nunca. Nunca. Ya lo pensé bien. No quiero que se lo cuentes a la doña. ¿Y si soy yo ahora la que quiero? Mire las consecuencias. De aquí sales y nadie en el pueblo te va a aceptar. Podrás provocarle un disgusto a la doña, pero no más que eso. Genaro no se va a ir nunca contigo. Yo lo que te garantizo es que si te callas, vas a poder estar aquí todo el tiempo que quieras. Ahí piénsalo. Y ahí decide lo que vas a hacer. Buenas tardes, don Genaro. Ay, ¿ahora por qué me dices don? Por respeto, don. Sí, don, ni qué don. Tú y yo somos amigos. Y quiero que nos tratemos como siempre. No, si lo que es por mí. Y yo pues con mucho gusto. Pero luego don Arcadio nos llama la atención. No quiere que andemos con igualamientos. Y pues tú y... Perdón, usted y la doña... Tú olvídate de lo que dijo don Arcadio. ¿O qué? ¿No quieres que sigamos siendo amigos? No, hombre, la duda ofende. Ya sabes que yo te aprecio y... Me da harto gusto que te vaya bien. Gracias, Praxedes. No van a faltar problemas, pero los vamos a enfrentar. La doña me quiere. Y eso es para mí lo más importante. Necesito de los amigos. Es muy importante para mí no sentir que todo el mundo me mira feo. Pues por eso no te preocupes. Y ni les hagas caso. El que más escandaliza, más tiene cosas que ocultar. Tú ni los veas. No, y espérate a que seas capaz. Eso sí es bonito. Y te lo digo por experiencia. Dios quiera que sea muy pronto. Siento el mundo en la garganta nada más de pensarlo. Un hijo de Leonardo, ay mío. Imagínate nomás. Uy, hasta los ojitos te brillan, güero. ¿A poco es la ropa que piensas llevarte al viaje? ¿Tan pronto vas a empacar? A los grandes males, grandes remedios, Nana. Si mis hermanas no me quieren allá, ellas y su mala cabeza. Si el señor cura piensa que mi conducta es un escándalo y una ofensa para las agrupaciones religiosas, pues que no me vuelvan a ver y asunto arreglado. Se dice fácil. No voy a permitir que nadie se entrometa en mi vida. A Genaro le hace mucha ilusión que hagamos un viaje en barco por el Caribe. En la capital compraremos todo lo que vamos a necesitar. Qué bueno que hagan ese viaje. Ustedes necesitan convivir, conocerse, que descubra sus defectos. Y que él descubra los tuyos. Pasa. ¿Qué quieres? Traigo esta ropa de doña Leonardo que se acaba de lavar. Gracias. No te lo he comentado, Nana, pero... Genaro sueña con que tengamos muchos hijos. Quiere que su nombre no se acabe con él. Lo vi tan ilusionado que no me atreví a desengañarlo. Hasta me contó que su padre soñaba que fuera padre de muchos hijos. Un gran error de mi parte, pero... me faltó un valor para decirle que... yo jamás podré tenerlos. para decirle que... yo jamás podré tenerlos. ¿Qué muerda? Yo sí tuve el enemigo. Yo sí tuve mi enemigo, mujer. ¿Entra? ¿Qué pasó, Guilón? Ahorita que llegué al abrir la puerta vi esta carta tirar en el suelo Es para ti ¿Y qué dice? Abusada, Beltrán Ejá Tu San Luis ya tiene dueña Si lo que dice este papel es cierto La tan dueña de San Luis que se encomiende al santo de su devoción Porque a mí nadie me lo va a quitar Y menos a la mala Yo la mato